Bien, retomamos los videos, vamos a hacer un especial, un top, una selección o como ustedes quieran llamarlo de cueros afrutados, es un acorde o una combinación de acordes que está muy de moda últimamente así como lo fue hace poco tiempo atrás el pistacho, como lo está haciendo ahora en la perfumería de diseñador el habatonca, la vainilla, bueno en la perfumería nicho, actualmente es la combinación de frutas tropicales con cuero y en especial la fruta del maracuyá está causando sensación, se trabaja de forma fresca, de forma cálida, de la forma que se le ocurra hay un perfume con maracuyá, así que con este video vamos a hacer un repaso por estos cueros tropicales que tengo en mi colección pero como siempre vamos a partir con una mención especial, la cual te voy a contar más después del intro del video yo soy Andrés, esto es FudoSense, me pueden seguir en mi nuevo Instagram, que como ya es habitual me bajaron el anterior, así que pueden seguirme en el nuevo FudoEffect nos vamos con este video, vamos con el intro bueno, la mención especial con la que vamos a partir el video es nada más y nada menos que de libertad total de mis amigos del equipo Pastor Fragances, un equipo que hay acá en Chile es una casa de perfumería chilena, es muy conocida, muy popular, yo creo que ya muchos de ustedes han probado algún perfume de Pastor y si estás fuera del país, fuera de Chile, próximamente van a comenzar los envíos internacionales y aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque si, es una mención especial que te da esta sensación de frutas tropicales, pero no tiene cuero aunque si la base viene reforzada por un patchouli que tiene cierta oscuridad, algo de oud, que es un oud para nada desafiante además de los típicos almiscles limpios que trabaja la casa Pastor Fragances es un perfume con un patchouli oscuro quizás con una cierta reminiscencia de gamusa pero no es nada muy evidente lo que destaca muchísimo aquí es la piña jugosa y el arándano junto con los almiscles, las maderas y alguna oscuridad leve que refuerza el patchouli un perfume que voy a aplicar ahora en este momento y que me acompañó en el exams pasado a mi esposa y a mí lo usé un par de días en el evento y llamó mucho la atención es un perfume que proyecta muy bien, dura muy bien en piel y te hace agua a la boca es un perfume que también funciona en cualquier tipo de climatología día, noche, frío, calor, etc. es un perfume que realmente puede ser una fragancia firma ya que no molesta tiene un performance muy decente al menos en mi piel me está dando alrededor de 7-8 horas y con una muy buena proyección la primera hora y media, dos horas un perfume frutal que quizás va en la línea de lo que es fragancias estilo herbacura pero más realista aquí la fruta se siente como verdadera fruta no como un mix de cosas dulces mezcladas no, aquí se siente el arándano se siente la piña jugosa se siente el resto de frutas y también los componentes florales es un afrutado con sensaciones tropicales reminiscentes a lo que podría ser un mix o un cóctel tropical pero esto va un poquito más allá no solamente relegado a lo que es el verano sino a cualquier situación o cualquier climatología durante todo el año eso es libertad total de pastor fragancias que es mi mención especial que no tiene nada que ver con cuero tropical pero sí que te da esta sensación de fruta tropical al menos las primeras dos horas y nos vamos ahora sí con este top o selección de cueros tropicales y el primero es Escopazzo de Lorenzo Pazzaglia Escopazzo es una de las joyas ocultas a mi modo de verlo de la colección regular de Lorenzo Pazzaglia es una fragancia del 2018 declara notas afrutadas no se declara en sí que notas afrutadas hay específicamente pero a mí me huele como una especie de jugo de maracuyá gélido, helado muy muy helado junto con algunas tonalidades verdes algo de incienso un toque de flores a Lorenzo le gusta mucho acompañar sus fragancias frutales con un toque de jazmín ya que exacerba la sensación comestible frutal del desarrollo total del perfume además de un toque de gamusa oscura que hay en el fondo maderas y almífres es un perfume que insisto huele a maracuyá a jugo de maracuyá helado y en su secado ya comenzamos a notar las tonalidades verdes además de la gamusa ligeramente ahumada por el incienso de fondo eso a grandes rasgos un perfume también totalmente versátil muy en el camino de lo que es libertad total de pastor no porque huelan igual sino por esta versatilidad que tiene de poder usarse durante todo el año cuidando las atomizaciones porque es un perfume potente yo creo que en verano no pasaría de las 4 o 5 atomizaciones y para el resto del año ya lo que se te antoje como siempre con Lorenzo Pasaglia son extractos de perfume esto dura al menos en mi piel sobre 12, 14, 16, 18 horas proyección también muy fuerte las primeras dos ya después es más cercana pero siempre presente un tremendo perfume si quieres oler a un jugo de maracuyá helado con algunas tonalidades verdes y una gamusa de fondo escopazo de pasaglia yo creo que es una tremenda alternativa y de hecho también es un perfume que va en el camino del famoso Stefan Humbert Luca Soleil de Lleda con la diferencia que Soleil de Lleda tiene más manzanilla y este no tiene manzanilla esto se reemplaza por las notas afrutadas gran alternativa escopazo de pasaglia y ahora vamos con un perfume que yo creo que no es tan antiguo creo que es del 2021 si mal no recuerdo pero creo que puso en el mapa lo que son las composiciones o confecciones con este desarrollo de cuero tropical afrutado y estoy hablando de él famoso Sergiof Tomiyomi Monkey Special este perfume tiene un desglose de notas bastante variado es bueno ya he podido revisar quizás mi video anterior donde le hice una reseña únicamente a este perfume de una manera muy especial y a mí me huele esto principalmente a un sucedáneo de maracuyá con un pachuli muy presente con mucha batonca y con vainilla además de la sensación cremosa lactónica del caramelo ya esto es alejado de la leche esto no huele a la parte lechosa de biancolate ni a la sensación lechosa que te podría dar quizás cruz del sur 2 de Sergiof nada de eso esta es una sensación más lactónica cremosa un poquito más crema eso derivado del caramelo que hay en el fondo tenemos la primera hora y media dos horas este juguito este acorde de maracuyá a mí me huele como un sucedáneo de maracuyá más que a la fruta realista en sí a eso vamos a pasar un poquito más adelante y junto con el jazmín algunas tonalidades florales el pachuli también que oscurece el perfume aquí es cuando el perfume se vuelve más rockero ya que se identifica ya con lo que es Tony Yomi cuando ya llegamos a la parte del pachuli oscuro además del caramelo que crea esta sensación repito y redunda en ello esta sensación cremosa lactónica junto con la vainilla los almizcles y bueno el desglose total que deriva y termina en una gamusa suave no es muy evidente pero sí que tú sientes como toda esta calidad de la gamusa envuelve el desarrollo completo del perfume el perfume que es muy coqueto muy sensual juguetón no diría que es muy maduro pero sí que va en un rango etario más o menos entre los 25 35 años hasta 40 diría yo no es un perfume que sea muy jovial ya pero tampoco es un perfume muy maduro yo cuando lo conocí como dije en el video mucha gente decía que era un perfume que olía así en el mayor pero para nada un perfume súper divertido de usar para cualquier contexto esto no lo veo muy elegante al menos a mi modo de verlo pero sí que es un perfume totalmente versátil para ocasiones especiales también podría ser siempre de noche y con bastante frío y en otoño-invierno creo que es donde calza perfecto este sucedáneo de maracuyá envuelto en patchouli abatonca y una gamusa muy cálida en el fondo eso es Tony Yomi Monkey Special de Sergio un perfume un perfume que con el tiempo empecé a entenderlo y hacerme fan insisto al igual que en mi video yo no era un perfume que yo tenía en mi lista tener pero se dio la posibilidad y lo agregué a la colección y nos vamos con otro cuero tropical que está muy caipado últimamente y es el la tafa ashuad pink to pink estos nombres tan largos que tiene la tafa y la perfumería árabe en general vamos a decirle pink to pink pink to pink mejor pink pink supuestamente era según se lee en flagrante o en algunas reseñas de las redes era un clon de lo que es el famoso Udmaracuyá que viene a continuación era obvio que tenía que estar en este top y si bien comparten similitudes en cuanto al desarrollo porque ambos van por un mismo camino no huelen igual yo hago esta aseveración de comparar la Pepsi con la Coca-Cola si bien tienen gustos que van por el mismo camino el sabor final no es para nada el mismo y son muy distinguibles la una y la otra con este pink to pink versus Udmaracuyá pasa lo mismo ya la primera vez que lo probé si me dio la impresión de que se parecía bastante pero ya teniéndolo lado a lado y usándolo como se debe vistiendo el perfume durante varios días ya llevo más de una semana con él acá en casa probándolo y el tiempo estaba genial para usarlo porque es un perfume para usar con mucho frío te das cuenta la gran diferencia que hay bueno también es obvia la diferencia de calidad a pesar de que es un perfume que igual huele bastante bien la nota reina de esto es la guayaba junto con un cuero que va entre lo apetrolado diésel un poquito phillip plain y hasta un añadido como de goma caucho algo quemado la guayaba para quienes no conozcan la fruta de guayaba te puede acercar a la sensación afrutada que te da la frutilla una frutilla roja con gran dulzor pero también con esta acidez característica del fruto además de esta sensación como acuosa la textura acuosa que tiene la pera esta fusión de estas dos sensaciones palpables es lo que te da o es lo que te acerca un poco a lo que podría saber y oler un fruto de guayaba una fruta que se consigue o que se ve bastante en la zona norte de nuestro país bueno tenemos esta parte afrutada a la primera hora que es muy realista la verdad que ese acorde está muy bien hecho y ya después pasamos de lleno a lo que es un cuero un cuero oscuro podría ser algo desafiante para quien no está acostumbrado si es un perfume oscuro es un perfume complejo es un perfume para ocasiones no muy elegante no lo veo para nada elegante es un perfume para marcar presencia para llamar la atención para realmente distinguirte entre los demás aromas proyecta bastante bien las primeras dos horas ya después es más cercano duración en piel sobre 10 horas al menos en la mía en ropa esto cuesta mucho quitarlo así que pongan ojo jugo de mar de perdón de guayaba algunas reminiscencias florales muy tenues y un cuero oscuro esto es un cuero apetrolado algo diesel insisto con un toque de goma caucho quemado que podría recordarme o podría quizás guiarte por los caminos del cuero del famoso no limits de philip plane pero este tiene más realzada esa parte como de goma goma un poquito quemada ahumada eso es pink la tafa as what pink to pink el cual derechamente te digo no es un clon de un maracuyá si que van por un camino similar pero no es un clon no se parece quiero recalcar eso y ahora bueno este ya lo he tocado como en dos o tres videos un maracuyá este no podía faltar en este top ahí está y es un perfume que como ustedes sabrán a mi no me entusiasma mucho no por el hecho de que sea un mal perfume es un buen perfume el acorde de maracuyá yo creo que de esta selección es lo mejor que hay en cuanto a la sensación ácida frutal pulpa de una verdadera maracuyá porque es el perfume es innegable que huele a maracuyá lo que no me gusta es que sea tan plano es un perfume tan intenso tan duradero en piel pero tan plano que a mi me cansa a mi particularmente me cansa me aburre un poquito yo creo que lo disfruto más oliéndolo en los demás más que usarlo yo mismo yo cuando lo uso me aplico dos o tres sprays siempre del cuello hacia atrás para que no me abrume el aroma y en definitiva eso es mucho fruto de maracuyá ácido durante prácticamente todo el desarrollo de la composición y mucho cuero apoyado por osmanto y cipriol aquí el toque deud sintético está en el fondo proporciona quizás cierta oscuridad pero no es para nada el protagonista aquí los protagonistas son el fruto de maracuyá y el acorde de cuero ya eso es a grandes rasgos de hecho yo siempre he dicho que este perfume tendría que haberse llamado Leather Maracuyá eso es Ud Maracuyá de Maison Friveli lindo perfume no esperes mucho Ud eso sí menos Ud Natural esto es cuero y maracuyá pasamos al siguiente y este es yo creo que de aquí de hecho este salió un año antes que Ud Maracuyá de aquí salió la idea de lo que es el famoso perfume estoy hablando de hardcore de la casa nicho italiana por eterno esta es una casa nicho que tiene bastante renombre en Europa sobre todo en Italia voy a aplicar porque este perfume me gusta muchísimo y esto a grandes rasgos es maracuyá también muy realista muy muy realista con una sensación mucho más natural de lo que te ofrecen cualquiera de estos perfumes que estoy tocando ahora y sí la maracuyá aquí es mejor mejor confeccionada esta sensación de acidez jugosidad y de de hecho se me hace agua la boca de tener el fruto aquí en el frente de tu rostro ya porque a diferencia de un maracuyá la salida de ese perfume se acompaña de mucho azafrán y te produce un picor que quizás molesta un poco la nariz está como muy subido es demasiado astringente en cambio aquí la maracuyá es la fruta ácida misma cuando tú tú la estás apretando y te y te chorrea el jugo de la maracuyá junto con las pepas y toda esa parte ácida que huele dulce pero que de sabor es ácido bueno eso está aquí en la salida declara notas de mango con los días he podido encontrar quizás cierta parte de la pulpa de mango aunque no es tan evidente se aprecia un poco sí pero aquí el protagonista rey en cuanto a fruta es el fruto de maracuyá y el cuero que hay en este perfume es un cuero que está a medio camino entre ser un cuero seco tipo toscan leather y un cuero betún tipo hombre leather está justo en medio entonces tenemos esta maracuyá muy ácida muy natural muy realista junto con un toque de la pulpa del mango además de este cuero que va a medio camino entre toscan y hombre leather eso es a grandes rasgos hardcore de core eterno para mí un perfume mucho más recomendable que un maracuyá de mejor confección en general con un precio mucho mejor mucho más atractivo y son 100ml así que si te gusta ese perfume yo creo que esta es una opción que te va a gustar más y si no tienes ninguno de los dos yo te recomendaría ir por este primero que lo conseguí con Fabricio de zonaperfumes.cl a él se lo encargué él me lo importó yo creo que es un perfume que te va a gustar mucho y te va a servir como antesala al golpe petazo de azafrán maracuyá y cuero que es un maracuyá diríamos que ambos también van por caminos similares pero al menos en cuanto a sensación olfativa creo que esto está mejor equilibrado no hay nada que te golpee fuerte nada que te moleste el performance también es muy bueno a mí en la piel a sobre nueve horas diez horas la proyección es moderada ya se mantiene siempre moderada a un metro un metro no pasa más allá de eso en piel dura diez horas nueve horas y en ropa también dura un par de días un buen perfume en general muy recomendable como opción si te gusta este tipo de amido olfativa cuero tropical cuero maracuyá yo creo que no vas a quedar desfraudado sobre todo si te gusta también el cuero tipo toscan tipo hombre leather esto te va a gustar muchísimo y por último otra mención especial que es un cuero y fruta pero no tienen nada que ver con tropical es un fruto rojo es frambuesa silvestre con azafrán y cuero curtido cuero trabajado y estoy hablando de el famoso y hypeado flamenco extracto de Ramón Monegal este perfume ha sido un éxito aquí en Chile ya se agotó cuando salió se agotó segunda partida también se agotó es un perfume que toma todo lo que era el flamenco el flamenco de parfum original y lo torna más oscuro lo vuelve más hacia una inclinación masculina deja de ser tan femenino se torna mucho más rudo por esta adición del cuero por este tremendo golpe de azafrán también que tiene el iris también se mantiene y es muy prominente acá de hecho podría ser que tenga incluso más iris que en el mismísimo flamenco en las palabras del mismo Ramón Monegal con el cual pudimos conversar hace poco tiempo atrás y una frambuesa que para mí va entre esa parte rojiza carnal jugosa y también un aspecto algo silvestre con esta parte verde amarga que uno puede encontrar de la de la frambuesa cuando no ha sido cortada aún a tiempo desde el mismo arbusto un perfume también muy realista el Ud también que tiene aquí es bastante notorio es un Ud como el que tiene Alhambra Ud esta conjugación de Ud que creó Ramón Monegal que es el RM5 que son cinco tipos de Ud diferentes los mezcló lo puso en el Alhambra Ud y también puso parte de ese Ud acá y es muy apreciable no es nada sucio no es nada tan tiene una parte animálica pero no es compleja yo diría que es un Ud que empuja con fuerza lo que es el acorde de cuero junto con el azafrán y la frambuesa que es así la notamos de principio a fin un tremendo perfume yo creo que es de las grandes fragancias del 2024 50 ml extracto esto también la proyección es brutal esto proyecta 3-4 horas a más de 2 metros y la duración en piel es prácticamente eterna esto te aguanta fácil más de 24 horas en piel y en ropa semanas así que cuidado con las aplicaciones con las atomizaciones y si bien no es un cuero tropical ya se aleja de esta fruta jugosa esta fruta exótica la parte de frambuesa ácida jugosa que hay aquí a mí me da cierta reminiscencia palpable es un perfume súper gustoso de llevar además de coqueto sensual rudo pero sin llegar a ser algo raro tremendo flamenco extracto de Ramón Monegal es otra de las joyitas que se añadió a este top y si bien tengo dos menciones especiales la de Pasto en el inicio la de Ramón Monegal al final quise agregarlos porque para mí son realmente perfumes muy especiales que podrían ir en el camino de estas fragancias tropicales sin ser derechamente tropicales así que eso fue el top de cueros tropicales con una gran notoriedad del acorde de maracuyá los invito a seguirme en mi nuevo instagram arroba fluo effect lo voy a poner por ahí abajo vamos a ver cuánto me dura esta antes de que me censuren y me lo cierren suscríbanse al canal para más videos comenten si les gustó comenten si quieren otro tipo de tops voy a también poner a disposición de estos perfumes directamente en mi instagram contáctenme por ahí antes de que me lo cierren nuevamente nos vemos en un siguiente video chau chau